No me queda claro los dimes y diretes entre Miguel Herrera y ESPN, Álvaro David, Miguel Herrera y el caso Renato Ibarra. No me queda claro si el técnico de la América quiere o no quiere al jugador, al ecuatoriano, de regreso en el club. Quiero creer que no lo quiere porque estamos hablando de algo gravísimo que hizo el jugador. Pero para eso tengo a Álvaro Ibarra, para que me den claridad en el asunto, porque siento que se está lavando las manos el técnico de la América, ¿no? ¿O no? A ver, para mí, Miguel Herrera, y esto es una interpretación de mi parte, Miguel Herrera si no quiere porque le ha sido un jugador funcional, le ha servido, le ha sido utilitario. Por más que ese torneo no iba a jugar porque estaba lesionado. Eso es uno. Sin embargo, hubo una postura corporativa institucional en donde está separado y Miguel Herrera jamás mencionó que lo quería. Pero ahí viene el asqueroso antiamericanismo, Caro. Ese sistema, esa calaña de antiamericanistas de donde procede precisamente Barack Weber, porque todos esos antiamericanistas bajaron del Cerro del Ajusco para golpear a la América per se. Algunos con argumentos y una mayoría sin argumentos. Miguel Herrera fue claro, pero Faitelson y otros antiamericanistas desvirtuaron y malentendieron, entre comillas, porque sí entendieron, nada más querían golpear a la América. Herrera solo dijo que la directiva es la que va a tomar la decisión. El jugador está apartado de manera definitiva. No hay chance, Barack, que vuelva a vestir los colores de la América. Bueno, si no hubiera chance, hubiera sido mucho más tajante Miguel Herrera. De hecho, no solamente dijo que no sabe si lo quiere, dijo que él lo quiere y que todo el mundo en la América, refiriéndose a sus jugadores, lo quieren. Entonces no va a ser por Miguel Herrera ni por los bolistas de la América el que vuelva o no vuelva Renato Ibarra. Y quienes lo acusan de lavarse las manos, pues lo hacen muy cómodos desde su silla, desde su sillón. Porque a final de cuentas, Miguel Herrera, nos guste o no nos guste, tiene que responder a los intereses deportivos de su club. Y los intereses deportivos de su club son más ambiciosos con Renato Ibarra en el plan sin él. A final de cuentas, Herrera tiene suficiente con el desmantelamiento que la directiva somete cada seis veces. Las lesiones progresivas, tiene un jugador con trombosis saliendo del hospital, otro que se lesionó durante, para el resto del torneo, otro que ya no cuenta con él. A final de cuentas, el América no tiene efectivos y eso no es responsabilidad de Miguel Herrera. Es parte de la planeación de una directiva que ha ido desmantelando a su equipo y Miguel Herrera, encima de mantenerlo muy cerca de la excelencia, ahora tiene que ser para muchos el sinónimo del civismo y del que se tiene que hacer. No, Miguel Herrera es un entrenador de fútbol. No tiene por qué valorar otro tipo de asuntos que no pase por la calidad futbolística de los jugadores a los que dirige. No la capacidad humana ni ningún otro tipo de talento. La opinión del abogado defensor de Miguel Herrera. Álvaro, ¿qué puesto, qué papel tiene aquí la directiva? ¿En verdad ella va a tomar la decisión sobre Renato Ibarra o Herrera puede dictar el futuro del jugador? Totalmente la va a tomar la directiva y en ella se va a recargar Miguel Herrera. Ahora, lo más fácil, y esto puede aplicar a cualquiera de nosotros, cuando uno tiene un familiar que tiene alguna enfermedad como el alcoholismo, la drogadicción, cuando es una persona violenta, lo más fácil es deshacerse de esa persona. Hoy América, hoy América es consciente del problema. Hoy el antiamericanismo utilizó que la América debe ser integral. Si el antiamericanismo dice y utiliza la palabra integral, el América que conoce la situación familiar de su jugador debe ser el que rescate al jugador y el que proteja a la familia, el que esté más al pendiente. ¿Por qué pensar solamente en la facilidad de deshacérselo? No, yo hago una pregunta. Miguel Cabrera y Osuna, por ejemplo, fueron acusados de violencia doméstica. ¿Y qué hizo Grandes Ligas? Grandes Ligas como organización los retuvo, pero también los obligó a que resarcieran el daño y además a que tomaran terapia. No los dejaron en libertad para que siguieran siendo agresores. Hoy América. ¿Y qué hizo Toronto con Osuna? ¿Qué hizo Toronto con Osuna? Lo sacó. O sea, le estás dando una segunda oportunidad a Renato Ibarra, Álvaro. No, quiero que el América dé un ejemplo, un ejemplo de que se puede una vez más reintegrar a un agresor, que no lo voy a disculpar por lo que se le acusó, porque al final se arreglaron. Bueno, lamentablemente yo voy a que la justicia ya lo disculpó. ¿Qué hace libre Renato entonces? Que hubo un acuerdo con su pareja y no hubo juicio. Ah, bueno. Esa es la verdad. Oficialmente, aunque nadie nos chupemos el dedo, aunque nadie nos chupemos el dedo, ninguno de nosotros tres seguro, ni la mayoría de la gente, por más fanática que sea de la América, sabemos que Renato Ibarra es culpable. En mayor o menor medida, Renato Ibarra se comportó mal, muy mal. Pero oficialmente no agredió físicamente a su mujer. A ese acuerdo llegaron para que oficialmente trascendiera el que no hubo una agresión física. Eso es lo terrible. Ese es el debate en el que tendríamos que estar ahora sumergidos. Pero una vez que a través de las instancias jurídicas se ha determinado que no hubo una agresión física, ¿por qué va a tener que ser Miguel Herrera? ¿O por qué va a tener que ser el propio Club América quien juzgue a un jugador que ya fue juzgado? Tiene que reintegrarlo. Tiene que ayudarlo. El América es uno de los clubes, Álvaro, con mayores valores de todo México. El América es un equipo grande, un equipo que no tiene... Bueno, eso es lo que uno tiene entendido del América. Como jugador, con este pecado gravísimo, o esto que se coló, fue apartado en marzo, va a volver a vestirse con los colorejas un crema. A mí no me entra en la cabeza, de verdad, desde afuera te lo digo. Porque eso es lo más fácil. Por ejemplo, ¿qué hicieron los Tigres de Detroit con Miguel Cabrera? Lo más fácil era correrlo o transferirlo de equipo. No, los Tigres de Detroit tomaron cartas en el asunto y contribuyeron a que su pelotero, su bien activo, fuera un tipo más integral, resarciera el daño. Y eso es muy fácil dejar libre al agresor, al que se le acusa de ser agresor. Hoy América tiene la oportunidad de ponerse esos pantalones, Caro. Utilizaste una perfecta metáfora. Ponerse esos pantalones y mandar un mensaje a todo el fútbol. Nosotros nos vamos a encargar de que este tipo se resarsa, este tipo sea integral, este tipo... Te digo una cosa, a veces, a veces, lo que hizo Major League Baseball se puede interpretar como tener la vista gorda o la doble moral. No te creas todo lo que ves, Alvarito, en grandes ligas o en otros deportes. No te creas que todo es perfecto, que el pasto de al lado es más verde que el tuyo. En este sentido, me parece que hay que ser tajante. Barak, si hablamos de tajante, ¿no debería Miguel Herrera saber, que lleva los colores de esa institución por dentro, que el jugador no puede volver al club? Sí, a ver. Para empezar, Miguel Cabrera, más allá de que podamos debatir, y no lo vamos a hacer ahora, la importancia que tenía en Detroit era mucho más importante para la institución de lo que es Ibarra para el América. Seamos realistas. Esto no se tendría que juzgar con base a qué tan necesario es un futbolista en un club, o un deportista en este caso, porque estamos hablando del béisbol. Pero en este caso, en este caso, Cabrera era mucho más importante para Detroit de lo que es Ibarra para el América. Eso no hay ni la menor duda. Pero eso no hace que Detroit o la liga de béisbol haya obrado bien en ese asunto. Con Osuna, por ejemplo, recordando el tema del pitch relevista de Toronto, Toronto no lo quiso más y tuvo que ser Astros el que lo repescara y todavía sigue pescando críticas por esa decisión. Claro. Si tú hubieras sido la protagonada de las dos ligas, ¿hubieras vetado a Cabrera y vetarías a Ibarra de la liga? Sí, a él. A él y todos los que cometan violencia doméstica. Eso es, mira, prohibido. Eso es pecado capital. Perfecto. Eso se llama concluencia. Estoy de acuerdo contigo. La última pregunta, Álvaro. Si se queda, si quiere quedar en México el jugador, o por supuesto no tendría cabida en el América, ¿otro equipo en México debería incluirlo en su plantilla? No, que el equipo que quiera tomarlo lo tome, pero el equipo que lo haga tiene que responsabilizarse de que toma a un atleta que ha sido acusado por agresión. Los equipos no tienen la obligación de ser ejemplos para la sociedad. Sin embargo, funcionan o la misma sociedad los toma como tal. Los atletas no deben de ser ni deben ser tomados en cuenta como ejemplos para la sociedad, pero la sociedad sí los toma. Hoy, por ejemplo, que hablamos del caso del América, fíjense nada más. Miguel Herrera también tuvo un problema de agresión y regresó. Y ya nadie dice nada al respecto. ¿Y saben qué? Yo no he visto a Miguel Herrera otra vez meterse en problemas como los que tuvo en un aeropuerto contra un narrador. Ah, Martín Oli con la esposa de Renato Ibarra, ¿no? ¿O sí? No, 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 agresores al fin y al cabo, agresores al fin y al cabo. No, vamos a terminar esto. La gente tiene memoria corta y Miguel Herrera aprendió su lección. Hay que aplaudir por eso. Y entonces, Renato Ibarra, ¿no es más un peligro o una irresponsabilidad dejarlo libre? ¿No es más valioso quedarse con él, apoyarlo, darle terapia y estar pendiente de la familia? Sí, 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 que lo hagan en el colegio, en el jardín de infancia, pero no. Pero no fueron al colegio. No, pero es que esa es la labor de la cárcel, ¿no? La reinstalación social es un asunto de la cárcel y Renato Ibarra debería de estar en la cárcel, no en el fútbol. No importa, señores. Es verdad. Seguimos, la seguimos en otra ocasión.